Eres las espinas de una rosa, me matas amor Mujer hermosa, eres una reina peligrosa Eres las espinas de una rosa, mas no voy a ser tu esclavo Eres una reina, una princesa del amor Viene pasando un montón de drama aquí en Casa de Nueva Cuando vino Nando a trabajar aquí, de pronto se enamoró de Carlota Pero ella no le hacía mucho caso, en verdad no le gustaba porque era muy feo Ella y su amiga Sonia vivían haciendo chismes de Nando y de su amiga Anita Porque los dos eran horriblemente feos y ellas se creían muy bellas Entonces Anita tuvo una idea brillante De llamar a su amiga Mónica, que es fashionista Para ayudar a Nando a hacer una transformación Vamos, sal de ahí Quiero verte ¿Cuál es la misma? ¿Un Nando? Sonia Hola Sonia Hola Sonia Hola Carlota Buena Carlota Buena Carlota Huele a camela, ¿no? Bien rico Bien rico Mira Mira ¿Quién es este guapo? ¿Quién es este? Es el nuevo gelito de vendas, ¿no? Claro Nando Te gusta Te gusta Te gusta Te ves perfecto Tengo toge y man No puedo creer que sea el mismo Nando Es el que acaba de salir del baño podría ser actor de telenovela ¿Nando? Digo, Nando. Se esperan mucho tiempo este día. Yo también, ¿sabes? Me han dicho que estás enamorado. Sí, es verdad. Es verdad. A usted. ¿Qué? Si no de mí, ¿quién entonces? De la mujer que ha estado todo este tiempo conmigo. Anita, mi amor. ¿Cómo quieres ser tan ciego? Eres una mujer mirada para mí. ¿Qué? Nando, pensé que nunca me ibas a notar. Nunca era la mujer más feita. Vamos. Siente corto las alas mi ángel ¿Quién te arrancó los sueños hoy? ¿Quién te arrodilló para humillarte? ¿Y quién enjalo tu alma, amor? Déjame curarte, vida Déjame darte todo, mi amor Ángel Ángel, ángel de amor No te abandones, no te derrumbes, amor ¿Quién ató tus manos, ató el deseo? ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? ¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué no permitiste, ángel de amor? Déjame curarte, vida Déjame darte todo, mi amor Ángel Ángel, ángel de amor